¿Quieres que tus familiares estén bien en una pandemia? Ignora los políticos y escuchas los científicos El coronavirus no quiso eliminar No te deja ver y no quiere matar El coronavirus no quiso eliminar No te deja ver y no quiere matar Si escuchas los científicos nada te va a pasar Hay que obedecer para poder vencer El enemigo invisible tenemos que detener Con merengue, salsa y dembo, machata y gas El coronavirus no quiso eliminar No te deja ver y no quiere matar Si escuchas los científicos nada te va a pasar Hay que obedecer para poder vencer El enemigo invisible tenemos que detener Tapense en la boca El coronavirus no quiso eliminar No te deja ver y no quiere matar El coronavirus no quiso eliminar No te deja ver y no quiere matar Si escuchas los científicos nada te va a pasar Si escuchas los científicos nada te va a pasar Tapense en la boca El enemigo invisible tenemos que detener Tapense en la boca No te deja ver y no quiere matar Elio nuestro científico delопасivo No te deja ver y no quiere matar No te deja ver y no quiere matar Over All 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 irgendwelos entonces El COVID-19 le llegará a su fin, los médicos y científicos tienen que descubrir El COVID-19 le llegará a su fin, los médicos y científicos tienen que descubrir La vacuna, la vacuna, la vacuna de ese virus La vacuna, la vacuna, la vacuna de ese virus Dicen los científicos que te tape la boca, que una bancarilla es más cómoda Que una cama con ventilador, oye la trompeta El coronavirus es una guerra mundial Si lo tenemos a distancia, lo vamos a derrotar El coronavirus es una guerra mundial Si lo peleamos a distancia, lo vamos a derrotar Lávate las manos, ponte un tapabocas Seis pies de distancia, vámonos a cuidar